los pastores de la cantidad de iglesias que hay de distintos tipos colores y gustos que nos visita el bravo por favor una pregunta por favor revisa tu pasaporte yo me paso viajando tu país por favor revisa tu pasaporte no sé dónde dejé mi bolso de Rupert Dario está por ahí ¿ya se envió? Teleformosa cruzó y ya venció y ningún sello y ya venció todavía estamos operando Mario yo estuve hablando con Elisa Paredes ella me falou que está procurando la posibilidad si dice que cante con Rolando Chaparro y Andrea Palobra a partir de este año que viene pero no necesitas ni uno pero nada por lo menos eso se quita de la fiesta no, no tengo nada todavía pero ya estamos empezando ahora está mejorando las cosas bueno, ¿qué tal? bien, muy bien digo qué cosa fácil esta vez compone canción repetir lo mismo varias veces ya yo te quiero pero hay que ver alguna canción Rolando, son años Rolando cuidado, cuidado permiso te vamos a rascar hoy va licencia con licencia otro año ya se ha ido ¿cuántas cosas han pasado? Milton César Rubén Darío ya me ha contratado solo que ainda no arreglamos un nuevo salario eso era, pero ya está eso no importa pero dentro aquí en mi alma corazón nada, nada ha cambiado sí, soy el mismo todavía me recuerdo cuando una jugada estaba tirada corazón gracias a Claudio Rubén Darío que me contrataron la jugada y ahora por fin de año vos sé que ya cobró alguien auto sí, ya obvio acá ya estoy esperando en mi iglesia para duplicar por fin de año en el espejo ahora veo mi rostro y ya estoy más contento y ahora en la agonía de fin de año cambio de trabajo de Papá Noel de 8 a 12 y de 14 a 17 y cuarto y ahí ¿qué iba a decir? llega Navidad y yo por fin por fin salario conseguí no estaba pasando 8 meses Rubén Darío me contrató puedo creer que estoy cantando aquí al lado el intendente de la solución no sé pero ya está ya está muchas gracias muchas gracias muchas gracias felicitaciones 8 meses 8 meses de pasante 8 meses de pasante pero conseguimos no el objetivo sabe que conseguimos objetivos que ya me contrataron y un canal también ya me dijo que vos se nos figura a partir de 2017 aquí en un canal no va a ser venía ni vestido de chapulito lo llado estamos ajustando un cinturón entonces tenemos que bajar los presupuestos entonces lo primero que comencé a hacer es ya voy a hacer unos cambios aquí no ganado algunas cosas quiero corregir por ejemplo voy a mostrar aquí para que vamos a corregir claro la mañana por favor atención lo único que no me gusta es que Carlos me apoya de atrás yo creo que esa sonrisa te la despierto yo bueno un placer tengo que tener aquí que este programa este programa tuvo conductores como Evan si tuvo Arturo Máximo Rubín Arturo Máximo Rubín también tuvo el que le habla Carlos Valles Carlos Carlos Valles Roberto Pérez Aguayo es un trampolín 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 ya ha hecho cosas peor ya han de figura como Carlos Troche no salió de chapolín pero ha hecho cosas peores eso te le tengo que decir a tu padre entonces quien dice que el día de mañana Pastor Brown el intendente te hace un sábado por eso por eso chamele chiquemilito un placer con ese vocés siempre me lembro si vocés mucho obrigado ¿por qué? porque cada vez que estoy manejando no, no, no me acuerdo muy bien si vocés vamos a millonar hasta poquito tranquilo charles